Adquirí este Nestí el día 6 de marzo del 2013 en el denominado mini super de las ánimas en la prolongación Las Palmas ahí en el fraccionamiento de las ánimas el motivo pues fui a comprar un producto para refrescarme para quitarme el placer compré el Nestí porque pensé que era saludable pensé que era una buena opción y me topé con esta sorpresa que antes de abrirlo pues tuve la certeza de alzarlo a la luz y me di cuenta que tenía residuos al parecer parecen orgánicos pero en realidad no sé, desconozco algunos dicen que parece una larva algunos dicen que son residuos de insectos algunos dicen que son plantas la verdad es que se desconoce porque aún permanece sellado el producto lo que pienso hacer es llevarlo a la Procuraduría del Consumidor ya que la empresa Nestlé pues me ha dado muchísimas largas desde el 6 de marzo que lo reporté a la fecha pues no se han presentado a mi domicilio ni me han dado la cara simplemente me han hecho llamadas diciéndome que va a ir un asesor en los próximos días la primer llamada que hice fue el día 6 de marzo del 2013 y dijeron que iban a ir de 1 a 4 días hábiles el asesor a checar el producto para ver qué es lo que había ocurrido a la fecha no ha ido nadie me mandaron a una empresa de mensajería con un paquete sellado y querían que yo les entregara el producto a cambio de una firma y el paquete por lo tanto me negué a entregar el producto yo lo que quiero es que la empresa dé su cara para que me explique qué es lo que ocurrió y es que si yo les doy el producto a ellos ellos se van a deshacer de él y jamás vamos a saber qué es lo que ocurrió o no yo lo que quiero es que la sociedad sepa qué es lo que ocurre con esto porque pues en realidad esto no puede estar ocurriendo porque nosotros nos tomamos esto a diario y pues yo creo que no soy el único que tomaba a diario esto sino que hay muchísimas personas que consumen productos de Nestlé pero pues Nestlé no tiene estrictas normas de calidad por lo que vemos aquí hoy se cumplen dos meses del reporte que hice a la Nestlé al ser un 800 donde me atendió el agente Daniel Granados y a la fecha pues no he recibido ninguna contestación de igual forma fui a la empresa Nestlé que está aquí la sucursal que está aquí en la Orduña por Coatepec me atendió el jefe de recursos humanos de la Nestlé que está aquí en la Orduña y de una forma hasta desinteresada y hasta cierto punto prepotente por lo que me dijo pues se deslindó de la responsabilidad dijo que ellos no se iban a ser responsables que los que se tenían que hacer responsables eran los de Nestlé Nacional pero yo me pregunto si es una empresa pues obviamente que al menos me tuvieron que dar una asesoría y no me dieron nada contrario no me recibieron y me trataron mal entonces pues yo a lo que he recurrido es a darlo a conocer en los medios de comunicación para que la gente se entere de lo que están comprando más que nada y pues de aquí me voy a la Procuraduría del Consumidor y a la salubridad y a las instancias que tengan que recurrir para que se aclare esta situación para que la gente se dé cuenta de lo que compra para que la gente se dé cuenta de los procesos de calidad de Nestlé yo recurro personalmente o por iniciativa propia a la Procuraduría del Consumidor pues puesto que la empresa de Nestlé jamás se presentó me hicieron varias llamadas pero en ninguna de ellas me daban una solución la última llamada fue hace unos días tendrá como 15, 20 días más o menos la última llamada donde pues me decían me reiteraban nuevamente que tenía yo que entregar el producto pero el producto ya es mío lo compré por 10 pesos con 50 centavos y sinceramente yo ya voy a proceder legalmente voy a proceder como se debe porque esto no puede estar ocurriendo la Nestlé no me ha dado respuesta a la fecha no ha venido nadie de la empresa a dar la cara por esto